¿En qué andan? ¿Qué te importa? Chicos, tic-tac, dijo que abramos los ojos. ¡Abran los ojos, chicos! Es obvio que se refería a ella. ¿Qué es eso? Bueno, veo que molesto. Siempre. Que siempre charlamos, viste, a la noche, así, tranquilitos. Nada, seguí durmiendo, gordicha. ¡Paren, paren un poco! ¡Vamos, no! ¡Paren! ¡Estabas visto miedo al cliente! ¡No, no! Miedo no, pánico. Se llega a enterar que te fuiste sola con nos carreglar ese helicóptero y nos deja sordos. ¡Trájenos, trájenos! ¡Luca! ¡Luca! ¿Qué pasa? Gonzalo y Nina nos mintieron. Le preguntamos a Luz y Teo había hablado. Me dijo que no. Ahora con Tacho lo vimos en la URB. ¿A Teo? ¿Cuál es el plan, entonces? Ir a buscarlos. Si ellos son cómplices de Teo, tienen que saber que no entrar a Luz. Bueno, dale, vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde van, Gato? En realidad, nos vamos a repartir las tareas, ¿no? Chicos, chicos. Él va a juntar bichos, yo busco la leña y... Chicos, hoy nadie trabaja. Sí, es sábado y las chicas tenemos un plan. ¿Para dónde estamos yendo? No pregunten tanto, ya les vamos a mostrar. Hoy no se trabaja, ¿eh? Se disfruta. ¿Y esto? Lo encontró la novia de Luca, o sea, yo. Y yo invito al que quiera y al que no quiera se va. O sea, lo he hecho. ¡Vamos! Yo soy mi amigo y vos me tenés que decir la verdad, ¿ok? Porque, a ver, no me puedes decir la cruel verdad, ¿entendés? Aunque sea alguna mentirita, vuelvo, para que yo no me sienta mal como... Gordi, tú cante a mí. Sí, ya lo sé, Gordi. Pero la carne es débil. Bueno. ¿Y mi negri? ¿Negri? Tranquila, Gordi, nada es lo que parece, ¿eh? No, no, para tres. Tranquilízate. Oye, Sarita. Ah, Johnny. Johnny. Sí, mi negri. No, 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 para tres. Tranquil, tranquil, tranquil. ¡Vale! Agüita. No, 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 no. No, 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 estoy escribiendo, estoy escribiendo. Pero no se me va a usar el agua, dale, al agua. No, no, estoy escribiendo el reencuentro de todos nosotros diez años después, chicos. ¿Por qué no se sientan, les cuento, cominar? A ver cómo viene eso, a ver, a ver. Uy, está muy chido. Sí. Fueron a buscar unas cositas para reciclar. Bueno, esos dos. Dale, levan, y chum. Bueno. ¿Qué se miran? ¿Qué aquí? Que te... en silencio, digo, chicas, digan algo, por Dios. Tienen muchas heridas, este fin. Sí, acá no hay nada para ayudarlos. ¿Y Johnny? Fue a ver si lo seguían. No nos acompañaban. ¿Ven, ayúdame? No, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? Espera. ¿Dónde está la palma? ¿El aparatito ese dónde está? Vayan a buscar a Sony, a Tacho y a Mel. Porque es una trampa. No. No, no. No es una trampa. Nos mintieron con lo de Teo. Anoche cuando me llamaste, yo... yo volví a parar nuestra guarida. Y... cuando llegué descubrí que... que la habían atacado. Se habían llevado a Teo y a varios de los nuestros. Tienen atrapada a Nina. Me enfrenté con ellos. Solo ella y yo pudimos escapar. Yo igual no sé si creerles. Odio decir esto, pero... creo que tienes razón. No. No.